La decimoquinta Feria Internacional de Libro Costa Rica 2014 le espera aquí en la Antigua Aduana con una serie de actividades, pero sobre todo con mucha literatura. Con más de 100 puestos de exhibición y venta de libros de autores nacionales e internacionales, arrancó oficialmente la Feria Internacional de Libro, en homenaje póstumo a don Alberto Cañas Escalante. Este año, la feria tiene como país invitado de honor a Estados Unidos. En 15 años, esta es la primera vez que la Feria de Libro es inaugurada por el presidente de la República. Durante la inauguración, el mandatario Luis Guillermo Solís reconoció el esfuerzo de los editores y el valor cultural que representa la Feria de Libro para el país. Los editores coinciden en que es una buena señal del interés que tiene el gobierno para promocionar la cultura. Me encanta que la Feria de Libro sea inaugurada por el presidente, es la primera vez que se hace y eso da la idea de que al Ministerio de Cultura y al gobierno general está interesando fomentar la lectura, que es algo que hemos hecho desde la sociedad civil siempre. Y si ahora tenemos más aliados, es una maravilla. Este jueves que viene, va a estar aquí el presidente de la República presentando un libro. O sea, la cultura tiene una prioridad importante en la agenda del señor presidente y eso me complace muchísimo. Eso dice mucho, digamos, de la calidad de presidente que tenemos. Entre otros objetivos, la Feria Internacional de Libro Costa Rica 2014 pretende fomentar la lectura y promover la expresión de identidad y diversidad cultural, fortalecer la red nacional de edición y distribución de libro, así como incentivar el intercambio editorial desde y hacia Costa Rica. En los más de 100 puestos de exhibición hay libros con temas diversos y para todas las edades. El Club de Libros, que es la editorial, siempre ha sido encargada de fomentar la lectura. Lo hemos hecho desde hace 12 años y nos hemos dado cuenta que hace falta literatura para jóvenes, interesante, que les gusta a ellos, y para niños. Entonces, principalmente tenemos literatura para los jóvenes que les encanta el misterio, el terror, la ciencia ficción, las sirenas, el humor, el erotismo. Y infantiles también para que los padres de familia tengan cómo fomentar la lectura desde sus niños desde que son pequeñitos. El cóndor sideral, son relatos fantásticos y también de ciencia ficción. Tenemos también su novela, Mi reino por una flor. Se hace una promoción, si compra a los dos, se les hace una rebaja. Esta es la otra novedad del venezolano Carlos de la Cruz, El camino no es de rosas, que es una crónica sobre una enfermedad que se llama el mal de Parkinson, que el propio autor la sufre, y donde nos relata una novedosísima técnica que se está utilizando para paliar los efectos de esta enfermedad. La otra novedad es La caída del águila de Carlos Gallini. Como tenemos otro libro de Gallini, que es El árbol enfermo, si la persona compra los dos libros, se le hace una rebaja. Y novedades, hay una enorme cantidad, incluso mañana comenzamos a cada novedad. Y cuando hablamos de novedades, es un libro que se ha editado desde que terminó la feria pasada hasta el final de esto. Y nosotros hemos establecido en la Cámara un premio a las editoriales por categorías que presenten más novedades. De tal manera que van a encontrar una gran cantidad de novedades en la feria. Durante los 10 días que durará la feria, se realizarán más de 300 actividades culturales. Se espera que esta decimoquinta feria supere los 65.000 visitantes que asistieron en el 2013. Para el periódico CR, informó Elvis Martínez.